Y ya estamos acá en el piso para hablar un poquito de porte y de Humboldt, justamente de una noticia que a nosotros nos enorgullece, obviamente los jujeños. Estamos con Mateo Reta, quien ahora va a jugar a Humboldt en River. Mateo, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, me imagino que cumpliendo un sueño porque vas a estar en el club de tus amores, de River. Sí, la verdad que es un gusto muy lindo, es un sueño que tengo desde chiquito y bueno, es el sueño del pibe. Encima soy hincha del club, es como un paso gigante. Bueno, desde muy chiquito jugás al Humboldt, me contabas desde los 6, arrancaste en el SIAF, después en la escuela de Minas, donde justamente estudiás. ¿Cómo fue ese paso ahora a estar en River? Y yo creo que es un sueño porque empecé jugando en SIAF, después me fui a Minas por el colegio, por el estudio, por el tiempo. Y justo surgió la de hacer la prueba y coincidió con el campus que hizo River y ahí me llamaron. Este llamaron. Existe también algunos, justamente campus, pero regionales, ¿verdad? Sí, bueno, lo que sería el futuro 2028, el Prohan, de las dos maneras. Los tres años los hice. Bueno, y ahora que tuviste la posibilidad de llegar a River, estuviste en el campus, ¿qué se siente? ¿Qué se vive ahí? Nada, es que es un ambiente muy lindo porque además que es gente muy linda, con hermosos valores. Es un salto muy grande a algo muy lindo porque es otro ambiente, es algo mucho más serio, entonces es un sueño, como lo dije muchas veces. Estuviste también en Santa Fe, me contabas hace un poquito. Sí, tengo un par de amigos ahí, hice un par de entrenamientos con el Club Pérez, una verdad que es gente también muy linda, con muchos valores. Que, bueno, ojalá volver a entrenar ahí porque... Te formaste acá en el SIAF, supongo que con Checho, es muy linda. Sí, con Checho, con la Carlita Aguirre, entre un montón de profesores más que cada uno fue dejando cosas en mí que las valoro muchísimo. ¿Te imaginabas que te llamarían de River? Y sí, esa era... ¿Te habías preparado? Claro, me estaba preparando hace mucho, me veía alguien con posibilidades, pero sigo sin caer, digamos, es un sueño. Es como, no te lo digas, no te lo esperás, es como que uno no dimensiona. Por ahí ves la foto que por ahí me mostraba tu papi, que habían subido en las redes sociales y decís, tengo la camiseta de River. Voy a jugar ahí, estoy ahí en la cancha de River, al frente de lo monumental, es algo hermoso, único la verdad. Supongo que este es uno de tus sueños. Sí, desde chico. ¿Y qué pensás en un futuro? Tenés 15 años recién. Sí, la verdad en un futuro sería, por lo menos, no sé cómo decirlo, estar ahí bien en la liga y llegar a la selección argentina en algún momento, si es posible, obvio. Bueno, justamente los mismos, a los jugadores en los Juegos Olímpicos. ¿A qué referentes tenés de ahí? A los simones, la verdad, son gente muy habilidosa. ¿Motivaciones diarias que tengas? No, mi familia, mis amigos, bueno, mi novia, son gente que, los mismos profes, el profe Borda, Pato, bueno, Sarita, que en paz descanse, son esa gente, los mis amigos que te motivan a seguir, porque son la base de los que yo llegué ahora. Qué lindo. También me contabas que tenés que seguir al colegio, porque tenés 15 años nada más. ¿Cómo vas a hacer con eso? Eso estábamos viendo. Calculo que iré una vez al mes, estaré allá una semana, entrenaré y jugaré, y después me pondré al día con el colegio, ya sea allá en Buenos Aires o acá en Jujuy. Vas a tener que hacer algunos viajecitos, pero al colegio hay que decirle al profe, obviamente, que justifique la... Que me tengan paciencia. Más vale, que tenemos un representante jujeño en River. Mateo, ¿qué te queda de tus compañeros de acá? Me imagino que te han felicitado, te han hecho cosas lindas. Son gente hermosa que están en todas partes. La verdad que esos chicos son muy buenas personas y siempre estuvieron conmigo y me ayudaron siempre. ¿Qué le dejas a por ahí algunos chicos que están jugando al handball y decís, yo llegué, vos también podés? No, y que sigan, que la cabeza es todo, porque que no se tiran para atrás por ningún momento, que es algo muy lindo, porque siempre hay algo más, algo bueno, más allá. Que estés pasando un momento malo, no te dejes dejar nunca. Es la clave para todo. Qué lindo. ¿Algún saludo para alguien que tengas? No, bueno, para mi familia, para mi papá y mamá, que me van a ganar en todas, que siempre estuvieron. Para mis abuelos, mis tíos, tía Mari, el tío Seba, mi primo, mis novios, mis amigos, todo el mundo, que siempre están, ya lo dije un montón de veces. Bueno, te están viendo seguramente. Mateo, muchas gracias, espero que te vaya muy bien en River y que, como siempre, ya nos estás representando muy bien. Muchas gracias.